¡Bienvenido al Registro! Este video le mostrará el proceso de dos pasos para solicitar acceso administrativo a programa empleador. Este programa es para proveedores autorizados de cuidado infantil y administradores de programas como directores de centros que necesitan acceder a los datos de calificación del personal en el registro, verificar el empleo del personal, cargar datos de calificación para el personal, inscribir al personal en capacitaciones y hacer publicaciones en la bolsa de trabajo. Este acceso puede ser necesario para participar en Quality Counts California o para verificar el empleo del personal que solicita becas. Inicie sesión en su perfil de registro en caregistry.org. Escriba su dirección de correo electrónico y contraseña o cree un perfil si no tiene uno. Antes de solicitar acceso administrativo de empleador o programa, asegúrese de tener un correo electrónico de trabajo actualizado en su perfil de registro. En el primer paso, identificará el centro donde trabaja. Para hacer esto, haga clic en Acceso de administración del programa. Luego, desplácese hasta el final de la página. Acepte la declaración, marque la casilla y haga clic en Continuar. En la página siguiente, busque por nombre legal del centro o el número de centro de emisión de licencias de atención comunitaria. Si está empleado o es propietario de un centro autorizado, le recomendamos que busque utilizando el número de licencia del centro. Haga clic en Búsqueda. Seleccione el centro u organización a la que desea acceder, haciendo clic en el círculo que está junto al nombre del centro. Luego, haga clic en Meter a la lista. Si solicita acceso a varios centros, repita el proceso hasta que todos los centros a los que solicita acceso se agreguen a su lista de solicitudes. Haga clic en Mandar su pedido. Si no encuentra su centro, envíe un correo electrónico a Registry Employer Access a CCALA.net. Asegúrese de incluir Número o números de licencia del centro, si tiene licencia. Si su centro no tiene licencia, incluya El nombre legal del programa o centro y direcciones de los centros. Le responderemos en un plazo de 10 días hábiles. Una vez que agregue su centro, debe enviar la solicitud siguiendo los pasos anteriores. Revise la lista de programas solicitados. Si la lista es correcta, haga clic en Mandar su pedido. También puede eliminar un programa si lo solicitó por error. Paso 2. Cargar documentación de autorización. Después de solicitar el acceso administrativo del empleador, deberá enviar documentación o una carta que autorice su acceso al programa que se identificó en el paso número 1. La documentación o cartas requeridas varía según el tipo de programa u organización. Por ejemplo, si usted es propietario de un centro de cuidado infantil familiar autorizado, debe cargar una copia de la licencia de su centro, emitida por California Community Care Licensing. Si trabaja para un empleador de ECE con o sin fines de lucro, deberá enviar una carta firmada por el director ejecutivo de la organización en papel con membrete preimpreso. La carta debe incluir el nombre y el puesto de trabajo de la persona que solicita el acceso administrativo y todos los centros para los que se solicita el acceso administrativo del empleador. Incluya el nombre legal del programa tal como aparece en la licencia del centro del programa, el número de licencia y la dirección o declaración del estado de extenso de licencia y el número de identificación de empleo federal. Si trabaja para un centro del distrito escolar, necesitará una carta de su asistente superintendente en papel con membrete del distrito solicitando acceso para el personal. Incluya los nombres, apellidos, puestos y el nombre legal. Dirección y número de licencia de todos los centros o una declaración que diga exento de licencia, según corresponda. Incluya el número de identificación de empleo federal. Para enviar la documentación o carta de autorización, cárgala en Mis documentos. Haga clic en el menú desplegable y seleccione el tipo de archivo. Prueba de documentación del administrador. Elija el documento de autorización que está enviando desde su computadora y en Descripción del archivo, incluya el nombre del programa. Haga clic en Subir documento. Asegúrese de revisar su correo electrónico con regularidad. Después de recibir su solicitud y documento, los administradores del registro aprobarán o rechazarán su solicitud en un plazo de 10 días hábiles. Si no recibe una actualización en un plazo de 15 días hábiles posteriores a la presentación de su solicitud, comuníquese directamente con Registry Employer Access at CCALA.net e incluya su número de identificación de registro en su mensaje. Si deja el puesto administrativo de su empleador, comuníquese con el registro en un plazo de 24 horas para eliminar su acceso administrativo de empleador. Para obtener ayuda, comuníquese con el registro en registryemployeraccessatccala.net Esta dirección de correo electrónico también se encuentra en la descripción del video. A continuación, junto con instrucciones escritas. Gracias por ser parte de una comunidad de más de 100,000 profesionales de ECE. El trabajo que haces es importante y estamos aquí para ayudarte. Gracias por ver el video.